Por unanimidad, los regidores de Torreón que integran la Comisión de Hacienda aprobaron el proyecto de Ley de Ingresos 2018 que ejercerá la administración del panista Jorge Cermeño Infante. Será conservador con incremento solo del 6% de acuerdo con los índices inflacionarios. No hay aumento de impuestos como el predial, solo lo que marquen de alza los valores o tablas catastrales. Si así lo decide la Junta Municipal Catastral, que se reunirá la semana entrante, el tesorero Enrique Mota Barragán, declaró ante los regidores que integran la Comisión de Hacienda. Fue consensuado con los representantes del equipo de transición de la administración entrante, Natalia Virgil, quien coordina el grupo, y los actuales regidores Ángela Campos y Sergio Lara Galván.